Estamos con Norlando Valle, piel fina nicaragüense, Norlando. Un video que se hizo famoso a nivel de Latinoamérica. ¿Qué se siente, verdad, ese tipo de jugada en estadios de Grandes Ligas? Sí, de buenas tardes. Me da muy orgulloso, muy feliz de esa magnitud en ese torneo, por algo que uno hizo y lo más importante, representando a tu país de esa manera. Norlando, fíjate que a mí me impresionó. Estuviste en un turno, en lo que fue el Clásico del Mundial, con dos estrellas, con un hombre que estaba encima de las 100 millas. Le terminaste conectando imparables. ¿Qué hacen Norlando Valle para ajustarse tan rápido a ese tipo de velocidad, sabiendo que aquí no la miramos? No, sin duda. Es muy complejo llegar. Nosotros tenemos una liga, nosotros tenemos otro nivel, pues. Y ellos tienen el de ellos. Es muy difícil llegar ahí y bajarse. Creo que es muy importante la preparación que tuvimos. Creo que nos preparamos muy bien. Fuimos a un acampamiento de Grandes Ligas, el equipo de los Cardenales, el equipo de los Mets. Y eso fue fundamental, creo. Yo traté siempre en todo momento de darle la bola sin querer darle patazos largos. Y entonces, gracias a Dios, se dio la oportunidad y lo hicimos. Mira, aquí en Nicaragua mucho se critica a la selección porque no consigue victorias. Pero la pregunta es, Norlando, al estar jugando con equipos relativamente superiores a nosotros, peloteros Grandes Ligas, ya graduados, ¿se siente presión en cada turno, en cada fildeo, Norlando? Sí, bueno, se puede decir muchas cosas. Creo que el deporte en sí es para eso, para que la gente hable, la gente critique. Pero nosotros nos terminamos de enterar de que no estamos largos de poder hacerle la batalla a esos equipos. Si les fijaba, un equipo de Venezuela que estuvimos ganándole 1-0 como en el quinto. Y te digo, estamos a mil años luz. Todos ellos están jugando Grandes Ligas, hoy en día ellos están ganando con un trato multimillonario. Y qué te digo, nosotros con el alma que tenemos de guerreros, de jugadores con muchas ganas de salir adelante, lo demostramos. Y si te fijas, en esa Serie del Caribe hubo un partido que también teníamos la posibilidad de poder haber ganado. Entonces, qué te digo, al final no se da porque no es el tiempo que Dios decide que así sea. Entonces, hay que saber asimilar eso y poder en años vinideros hacer un gran trabajo como selección. Vimos, Orlando, que a ustedes los estaban escauteando con tecnología de punta. Estaban sus datos de ustedes en tablet a la hora que estaban lanzándole. ¿No se dio eso por parte de Nicaragua? ¿No teníamos esa tecnología de punta para escautear al equipo contrario? Claro que sí, creo que sí. De hecho, estaba una persona encargada para eso. Nosotros teníamos reporte en todos los juegos de ellos. Creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Al igual que ellos nos escauteran a nosotros, nosotros a ellos. ¿Y qué más podemos hacer? Como te digo, uno conoce lo que picha Javier, este que juega en la Liga con Houston. Y uno lo ve en la tele y sabe más o menos qué pichos hacen. Entonces, ¿qué te digo? No se digan las cosas porque así es, como te decía. Hay que saber asimilar esas derrotas y saber de qué año vinidero como selección tenemos el compromiso de regalarle mejor espectáculo a nuestra afición. Siempre se hace la comparación y la mayoría de las personas coincide que el béisbol de antes era mejor que el de ahora. Pero lo que la gente mucho omite es que antes se jugaba con amateur y ahora estamos jugando con profesionales. Entonces, esto quiere decir que ustedes están una rayita más arriba en competencia. Es decir, los rivales son más fuertes. ¿Consideras esto que la gente ahorita está diciendo que el béisbol ha bajado de nivel oportuno para la FENIVA empezar a tratar de cómo mejorar el béisbol en Nicaragua? Sí, como te decía, el deporte es para eso, para que la gente dé su opinión. Hay muchos que están de acuerdo con lo que te estás diciendo, hay unos que no. Y eso es para eso que trabajamos nosotros. Para eso es que nos ponemos un uniforme para que la gente tenga su valoración. Pero, ¿qué te digo? Yo creo que, creo yo, a mi punto de vista, no hemos retrocedido en el béisbol. Estuvimos por primera vez en la historia de un clásico mundial. Estuvimos por primera vez en la historia de una serie del Caribe. Entonces, eso te dice que nosotros hemos estado en uno de los mejores niveles de béisbol. Y que no han salido las cosas, sí, pero entonces hay que hacer ajustes y esperando. Como te digo, en años venideros, estar ahí y en 100%. Nosotros estamos orgullosos de estar en la selección y de portar esa camiseta. Don Ayac Delgado ha estado pidiendo a todo mundo, ¿verdad? Que dé su opinión para mejorar. Dice que está abierto. Incluso colgaron dirección web y también número de teléfono de WhatsApp para que la gente se exprese. Si pudieras dar una opinión en relación a qué aporte podría dar Valle para mejorar el béisbol, ¿qué sería? Sí, creo que se ha hablado mucho. Creo que se ha hablado mucho de lo que se debe y lo que no se debe hacer en nuestro deporte. Creo que lo más acertado y lo más concreto y lo más sensato que he escuchado es sobre las dos ligas que se está hablando. El pelotero menor, se ha hablado mucho también de los chavales, los menores, tengan una liga donde ellos den un salto. De que ellos tienen que... ¿Cómo me puedo explicar mejor? Graduarse por sí solo por calidad. Sí, que no quemen etapas. Que al final hay muchos menores que están muy nuevos y llegan a fajarse con... Para darte un ejemplo, menores que llegan a fajarse con Fidencio Flores. Fidencio, un fichero de calibre muy bueno en nuestro país y se le va a hacer difícil desde la hora de conectar la bola. Entonces, creo que eso es lo más sensato que he escuchado. Si fuera petición mía, dijera que regresen los juegos de noche. ¿De 9 innings? De 9 innings. ¿Cómo se empezó? Pues, 9 innings el viernes, después el sábado y después el domingo, doble juego. Creo que ha sido una de las cosas que, bueno, siento que ha sido más difícil. Nosotros no tenemos, nos acoplamos. Como te digo, nosotros tenemos una preparación física en la semana para aguantar esos 14 innings. Por lo menos el sábado 14 innings y mañana otro. Entonces, nosotros lo preparamos bien también, pero creo que para el fanático, para el chavalo menor también, sería bueno que juguemos de noche para que ellos vayan viendo ficheos a esa hora y a El León nos lleguen a apoyar a la gente de noche. ¿A qué edad debutó Norlando Valle en primera división? Yo debuté a los 18 años. Bueno, ¿entraste por el reglamento o ya se competía por la calidad? Sí, creo que se competía. Todavía para entonces, soy de la cama de chavales que competimos. Para estar ahí, yo llegué y los menores eran Rizzo, Mesa y Marvin. O sea, se me hacía difícil poder estar jugando. Entonces, pero se me dio la oportunidad. Gracias a Dios aproveché y aquí estoy tratando de ver este equipo de León en uno de los primeros lugares. ¿Hay ligas menores en León? ¿Se están desarrollando peloteros jóvenes en León? Sí, sin duda. Ahí, como en todos lugares, ahí es juvenil. Esa pibu, esa... En todo. ¿Infantil es juvenil? Sí, nosotros como ciudad como León, pues, tenemos la ventaja, lo he dicho muchas veces. La ventaja es que hay dos equipos que están entrando al campeonato 23. El equipo Malparecillo, pues, que al alcalde de ahí le gusta el deporte. Él es el presidente del equipo de León. Entonces, ellos entran también a la 23. Lube también, de coche, ahí con ellos. Entonces, allá se juega mucho béisbol. Es que queremos ver a los chavalos jugando como profesionales, pues, eso es otra cosa. Pero este es un proceso y creo que vamos por un buen camino. Hay muchos chavalos que están jugando por primera vez en este equipo Pomares y lo están haciendo muy bien. Entonces, eso te dice del trabajo que se ha hecho y que ellos, pues, en algún momento van a hacer a la selección nacional. ¿Peleando cada año para mantenerte en la selección? Sí, sin duda. Esto, más que todo, conmigo mismo, de mejorar día a día, trabajar fuerte para estar en un primer equipo, que es lo que todo pelotero nicaragüense va a querer y el que no, pues, es mentiroso. Entonces, yo lo he disfrutado al momento que he estado y voy a estar hasta el momento que Dios quiera. Un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo, donde te están viendo. Un saludo a la página Nuevo Horizonte.